Hola que tal mi nombre es Pilar Ortiz y hoy te quiero enseñar esta forma sencilla de trabajar el movimiento se llama zig zag la flor es un tulipán vean estos son los movimientos que repetidas ocasiones vamos a lograr para hacer esta flor entonces te explico cómo fácilmente lo vamos a hacer por supuesto que hay que practicar pero yo te enseño esta forma muy sencilla solamente vamos a utilizar un pincel angular y tres colores vino verde olivo y blanco es lo único que vamos a utilizar y vamos a matizar te explico cómo vamos a hacer mira como mi pincel angular que ya lo mereció un poco y lo sé que en una servilleta de papel la parte corta voy a cargar el color vino y la parte alta voy a cargar color blanco matizo en una área corta y solamente es para que se llene bien el color y en esta parte media no se vea tanto una franja voy a cargar un poco de más claro de color blanco y vean ya lo hice como más rosadito de acuerdo ahora vamos a hacer la flor bueno tomar como una guía de referencia miren una letra b y aquí arriba vamos a empezar a hacer este movimiento es solamente hacer movimientos de arriba abajo cortos vamos a hacer 1 2 y 3 cortos aquí me pasé un poquito de tamaño está un poquito más amplio seguimos un siguiente movimiento vamos a trabajar lo aquí de costadito vamos a hacer como si este pétalo estuviera abierto simplemente lo bajo ok ahora puedo hacer el de aquí de este costado vamos a hacer uno como si estuviera casi cerrado entonces lo termino hasta el costado siguiente voy a hacer como una letra como un arco y aquí al centro vuelvo a hacer un arco voy a cargar un poco más de pintura y simplemente aquí coloco y aquí voy a terminar de acuerdo voy a dar una vuelta entera subo y ahora me regreso del otro lado listo esta es nuestra flor terminada vamos a hacer otra y aquí pueden aprovechar hacerlo con el mismo pincel y hacerlo un poquito más amplio este lo hice bastante reducido ahora vamos a hacerlo un poquito más amplio esto va a ser que aprovechen el tamaño del pincel este es un calibre más o menos número 10 y vamos a hacer el zigzagueo amplio un primer pétalo un segundo pétalo que es el de hasta atrás y estos que son los laterales hago el zigzagueo es subir y bajar muy bajito para que no se vea mucho el cambio ni arriba ni abajo ahora voy a empezar a hacer el primer lateral este lateral bien lo puedo hacer miren así cerrado también como si fuera un pétalo cerrado de este lado de este lado puedo hacer como si estuviera un poco abierto ven es la continuación de este y ahora haré el que cierra que va a ser como este pero completo aquí comienzo y aquí voy a terminar este va a pisar digamos todos los pétalitos lo abro y ahora voy a cerrar del otro lado de acuerdo se queda como si tuviera cinco pétalos seis pétalos enjuagamos pincel hay que enjuagarlo bien si no lo juegas súper súper bien tampoco pasa nada porque la mezcla del vino con el verde hace como un color cafecito quemadito el verde se ve muy lindo a mí me gusta mucho trabajar con estos tres tonos y entonces matizamos muy bien todo mi pincel parte clara en la parte alta parte oscura en la parte de abajo y ahora voy a tomar mi pincel solamente el filo del pincel y voy a bajar no necesito un pincel delineador no presione mucho solamente lo van llevando para que les pueda correr bonito y solamente hagamos una línea cargo un poco más de pintura busco muy bien mi matiz y entonces ahora bien cargado mi pincel de la misma forma tomo línea del pincel bajo y ahora presiono lo ancho del pincel hasta que conecte con este tallo es hermoso deslizar de esta forma el pincel que esté bien cargado verde blanco en el blanco si estaba tantito color vino no me importa me encanta como se ve el fondo punta presionan a lo ancho y ahora hasta que conecten con el tallo de acuerdo yo siempre utilizo el color claro en la parte alta porque ya me marca dónde está mi luz punta presiono y busco el tallo de acuerdo listo ahora hice también un pequeño doblez en unas hojas pueden ponerlo en todo tomo un poco de más blanco matizo muy bien mi pincel y aquí donde se ve como rarito este torcidito voy a tomarlo de más arriba tuerzo un poquito y ahora este blanco sale en este filito ven con este movimiento lo que logré es que se vea como una hoja dobladita en la punta voy a hacerlo de este otro lado para que noten bien de los dos lados como se hace aquí quedó muy estrecha muy afilada entonces voy a empezar desde acá presiona un poco y ahora lo voy a empatar de este lado hice que la hoja se viera con más cuerpo hice un doblez se ve con más movimiento y entonces esos son los movimientos que hoy te invito a que practiques con un pincel angular tres colores y una hoja de papel y después lo puedes disfrutar haciendo en paredes en un cuaderno en una blusa en una caja en donde tú quieras y me encantará ver tus resultados yo te espero en la próxima y sigamos practicando